Y hoy os traigo el vídeo que tanto, tanto, tanto habéis pedido de la lectura conjunta de Flores en el Ático. El vídeo con spoiler. Pues bueno, este es el último vídeo de lo que es la lectura conjunta de Flores en el Ático. Es un vídeo que en un principio no teníamos intención de sacar, ninguna de las dos, ni Estefanía ni yo. Pero en comentarios de la gente que está leyendo la lectura y de gente que ya se había leído el libro, tenía interés en escucharnos hablar de lo que he pensado verdaderamente del libro, de lo que he pensado verdaderamente de ciertas cosas que pasaba, pero sin callarnos nada, sin guardarnos esos detalles que destriparían las sorpresas, los giros y las tramas del libro, ¿no? Y bueno, eso en un principio no lo queríamos hacer porque cuando Estefanía y yo nos planteamos hacer esta lectura conjunta de esta manera, nos lo planteamos con la intención de hablaros y de contaros cómo nosotros estábamos viviendo el libro, de los sentimientos que nosotras nos provocaba y eso, ¿no? No de lo que pasaba verdaderamente en el libro, sino de cómo nosotros lo estábamos viviendo y cómo nosotros estábamos llevando la circunstancia, ¿no? Y bueno, nos queríamos hacer spoilers por si alguien se paraba por algún interés en el vídeo, pero se los quería leer que no se llevara tampoco ahí un bombardeo de spoilers y le quitara las ganas de leer la novela, ¿no? Pero bueno, así que este vídeo, señoras y señores, tendrá puesto en el título, que es con spoilers y todo para que el que no quiera verlo, pues es que no lo vea, ¿no? Aquí os enseño mi ejemplar de flores en el ático, es el mismo que tiene Estefanía, yo os dejaré por ahí su vídeo y también dejaré por ahí la lista de reproducción con toda la lectura conjunta entera que empezó en junio y ha durado, pues, un mes y medio, ¿no? Os dejaré toda la lista de reproducción para que veáis cómo ha ido cambiando también nuestra perspectiva y nuestra forma de ver algunas cosas y cómo hemos ido evolucionando a medida que iba avanzando la historia, ¿no? Me he soltado el libro porque se me va a cansar la mano. Estefanía sí fue grabando doble, ella fue grabando doble a medida que iba leyendo, es decir, iba grabando vídeo con spoiler y vídeo sin spoiler, pero yo no. Yo me apuntaba mis cosas aquí en mi libreta, pero cuando grababa intentaba grabar sin liar la parda. Así que ahora voy a coger mi cuadernito y voy a ir parándome por tanda en aquellas circunstancias que me callé en los vídeos anteriores. Bueno, lo primero, sí, que me llamó la atención en la novela era que los vecinos, los amigos, su círculo social refería continuamente de que el matrimonio se parecía mucho entre sí, ¿no? Que tenían muchos rasgos comunes, ¿no? Que parecían como hermanos. Entonces, desde el primer momento, tú dices, ¿qué pasa aquí, no? Los padres de esos niños que son hermanos. Ya desde el principio estamos viendo ahí una relación incestuosa. Esta fue mi primera impresión, ¿no? Y luego también cuando hace referencia a la madre de que ella hizo algo que su padre nunca le perdonó. Total, que eso tenía todo tipo de que eran hermanos, una cosa así, ¿no? Pero luego la abuela hace una referencia de que eran tíos sobrinas. Y digo, bueno, vale. Sigue siendo incestuoso, pero tampoco era tan, tan, tan grave como me hubiera planteado en un primer momento si los dos hubiera sido hermanos o una relación más cercana. Entonces, desde el primer momento yo sabía que ahí había pasado algo entre los abuelos y los padres, pero no lo tenía muy claro, ¿no? Y después cuando avanzamos en la historia y vemos que Christopher era medio hermano del abuelo, ¿no? En verdad, esto es un lío. Es que hay un lío de parentesco horroroso, ¿no? Corin es medio sobrina del hombre con el que se casa. Y entonces tú dices, bueno, medio, no es entero. Y luego eso que no se criaron juntos ni nada por el estilo, sino que Christopher fue hijo de un segundo matrimonio del abuelo de Corin y con una mujer súper joven también, también. Es que aquí todos los personajes son muy, muy asquerosos, ¿sabes? Todos los personajes son muy asquerosos. Porque ese hombre después, su segundo matrimonio fue con una chavala de 16 años y la dejó embarazada, ¿no? Entonces ya tú, ya empiezas tú a criticar a esa familia desde el primer momento, ¿no? Total que cuando el chiquillo se quedó huérfano, pues vino a la casa de su medio hermano, ¿no? A los 17 años, es decir, nunca había visto a su sobrina, no tenía una relación familiar, no había hilazo, no había lazo, ¿no? A pesar de que de sangre sí había como un parentesco, ¿no? Entonces el hecho de que el padre se enfadara tanto, lo censurara tanto, la liara tan parda, pues tú dices, con truque cerrado, ¿no? Me pareció exagerada la reacción del padre, pero teniendo en cuenta desde que al principio nos dice de que esa familia tiene ahí algo así muy cristiano, muy exagerado, ¿no? Una interpretación de la Biblia un poco chunga, ¿no? Ahí esa familia, el padre y la madre, pues no tenía miedo de pegarle a sus hijos, eran muy estrictos, eran muy cerrados de mente, ¿no? Entonces, bueno, pues tú dices, pues puede ser que llevado por ese fanatismo religioso, pues censurara mucho lo que pasó entre Corín y su medio tío, Cristóbal. A mí, Corín, desde el principio no me gustó absolutamente nada. Ella se definía a sí misma como una mujer florero, ella solamente estaba para tener la casa bonita, peinarse y vestirse y lucir bonita para cuando el viernes llegara al marido, pues está todo perfecto, los niños bonitos, ella bonita, todo bonito. Y ella no sabía hacer otra cosa en la vida, ella no servía para trabajar, ella no sabía para nada que no fuera a ser mujer florero. Se lo dice de sí misma, como diciendo, es que yo no sirvo para otra cosa, es que eso a mí ya me sirreaba, ¿no? Porque sí, porque decía, es que una madre por su hijo es capaz de hacer cualquier cosa y dice, tiene que trabajar, tiene que trabajar. Pero ella estaba como, es que yo no valgo, es que... Pero tú ahora, a mí ya desde el primer momento ya la actitud de esa mujer no me estaba gustando. El matrimonio llevaba una vida muy frívola, se dedicaban a gastar, a gastar, a gastar a manos llenas. Ese pobre marido trabajaba como de su azón, trabajaba como un esclavo para que la mujer llevara el ritmo de vida al que estaba acostumbrado cuando vivía con sus padres, ¿no? Que son ricos. Entonces, pues, no habían ahorrado nada, no tenía pensamientos de futuro, simplemente vivían ardíes y gastaba, gastaba, gastaba. Todo era hipoteca, todo era un desroche absoluto, ¿no? El matrimonio era feliz, los niños eran felices, todo era muy idílico, todo era muy perfecto, sobre todo porque la historia la está contando la hija, ¿no? Entonces, pues, a vista de ella, todo era perfecto, idílico, cuando vivía con su padre y con su madre, pero también hay que tener en cuenta, pues, eso, ¿no? Que tú como lector, tú estás viendo los fallos de esos personajes, ¿no? Sabiendo que eran desrochadores, de que eran malcriadores, todo era consentido. Ella consentía al marido, el marido la consentía a ella, consentían a los niños, todo era muy consentido y todo era muy feliz y muy idílico, ¿no? Entonces, tú sabes que eso, que la historia va a dar giro y va a pasar todo del día a la noche y todo va a ser totalmente diferente de un momento a otro, ¿no? Me gustó mucho, como estaba contado, cuando muere el padre, ¿no? Muere en un accidente de tráfico y, bueno, ¿no? Me pareció que estaba muy bien llevado porque verdaderamente te transmite la pena, el sufrimiento de esos niños, de esas niñas, sobre todo, por su padre, ¿no? Porque ella tenía una relación muy estrecha con su padre, ella lo tenía idolatrado, hasta el punto que ella incluso sentía celo de su madre por la relación que tenían ellos dos como matrimonio y como pareja, ¿no? Ella tenía a su padre en un pedestal y cuando el padre muere, pues, como que el pila fundamental de su familia y de su vida como que había desaparecido, ¿no? Y eso a ella le dolió mucho y tú como lectora ves también ese sufrimiento, ¿no? Desde los ojos de la niña. Una vez que muere el padre, pues, pasa eso, ¿no? Que él era el que aportaba la manteca, era el que aportaba el dinero a esa familia y, bueno, al irse, pues, todas las hipotecas, todas las cosas, pues, se lo quitaron absolutamente dos y la madre, pues, tenía que tomar la responsabilidad de llevar a sus hijos y su vida y su casa y todo adelante por ella misma y como ella no sirve para nada, pues, bueno, ¿cuál fue su mejor idea? Volver a casa de sus padres. Sus padres, pues, no le habían perdonado lo que hizo y, bueno, le decían que si volvía tenía que ser sin hijo porque no podía tener un lastre, no podía tener algo que le relacionara con ese pasado, con esa caída en desgracia, con esa vergüenza, ¿no? Entonces, no quería que volviera con los niños. Entonces, ella llega a un trato con la madre de esconder a esos niños para que el padre no sepa que existe y los encierra en el ático. El camino hacia la casa de los abuelos es un camino que transmite mucha incertidumbre, mucha desconfianza, es muy oscuro, muy siniestro porque la madre da falsas señales, ¿no? Está triste, parece que está como medio llorando, que no sé quiénes cuantos, pero al mismo tiempo está diciendo sí, porque la casa es muy grande y os va a gustar, sí, porque cuando mi padre se muera vamos a ser ricos y vamos a tener un montón de dinero y vamos a tener todo lo que queramos, ¿verás tú qué bien lo vamos a pasar? ¿verás? Está ahí como convenciéndolo de una cosa que tú sabes que va a ser mentira, que los está engañando, pero los chiquillos confían en su madre porque es su madre y van ahí un poco asustados pero intentando confiar en la palabra de su madre, señoras y señores. Ahí nuevamente me transmitió en mucha shunguedad el personaje de la madre porque yo decía, los está engañando, está jugando con los sentimientos de esos niños, está aprovechándose del amor y el cariño que le tienen los hijos para hacerle algo que va a ser muy, muy, muy malo. Entonces, pues, yo rechazaba a ese personaje, que la rechazaba desde el primer momento porque yo decía, es que una madre no hace esas cosas. Hombre, tú puedes engañar a tu hijo en plan, cómete esto que está buenísimo y después, pues, coliflores, ¿sabes? Un potaje que tú sabes que no le va a gustar a la criatura. Pero, sabiendo a dónde tú lo ibas a meter, porque tú has vivido en esa casa, tú has vivido con esa mujer que es tu madre, tú sabes hasta dónde puede llegar de maltrato físico, psicológico y todo. Tú sabes dónde va a meter tus hijos y, sin embargo, los estás engañando. Entonces, pues, tú vas viendo ahí que esa mujer mira un poquito por ella y muy poco por los que tiene a su alrededor y bajo su responsabilidad. Y, bueno, eso es de la primera tanda lo principal, que llegamos a esa casa, llegamos a ese ático, cómo la madre los lleva a los niños engañados. Nosotros sufrimos por los niños desde el primer momento. ¿Por qué? Porque tú sabes que los estás engañando, que los están encerrando, que va a empezar una cosa muy chunga, ¿no? Ya luego se presenta también el personaje de la abuela como un ser muy estricto que desde el primer momento dice yo no os quiero, no os voy a querer nunca porque soy niño del demonio, soy niño del pecado. Y esto es lo que hay. Yo voy a traer la comida y ustedes van a seguir las normas de mi casa el tiempo que estéis aquí. Y San se acabó. Y eso es lo que planteas desde un primer momento. Tú ves que es una mujer estricta, que una mujer chunga te da ese rechazo porque a la niña le da rechazo a esa persona, ¿no? Es hostil, es chungo, ¿no? Es el ogro, ¿no? Es el guardián del ático. Pero tú ves que es un personaje coherente que va con su razonamiento, con su religiosidad, que bueno, que es chunga, pero tiene sus motivos, ¿no? Tú a la que no comprendes desde el primer momento es a la madre por qué hace esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Yo al principio pensaba que ella era tan egoísta que ella no iba a sacrificar su lujo, su nivel de vida, su... ¿sabes? Por nada. Ni por nadie. En un principio, pues les dice a los niños que ella va a intentar aprender mecanografía y eso para trabajar, para poder llevar a los niños a una casa y que el padre no se entere de nada, obviamente. Pero que claro, que para hacer esto de estudio y para prepararse y para esas cosas necesita dinero y que por eso está en casa del padre. Pero tú ves que va pasando el tiempo, va pasando la semana, los meses y las cosas y esa mujer no... Ni a buscar trabajo ni a eso nada. Tú la ves que está viviendo la vida padre. Otra cosa que me llamó mucho la atención desde el principio es que mencionaba que Corin tenía dos hermanos. Uno murió en un accidente, supuestamente, él no quería ser banquero y el padre como que lo obligó a ser banquero pero él siempre que podía tenía una casa en la sierra y se iba a la casa a la sierra, ¿no? Entonces como que tuvo un accidente yendo a la montaña y se mató. Y después de enterrar a ese hermano, el otro, el que supuestamente iba a ser el heredero, pues decidió renunciar a su herencia, irse a Europa y misteriosamente también tuvo un accidente esquiando y se mató pero el cuerpo nunca apareció. Eso a mí me dio que pensar de que no había muerto, ¿no? Porque a mí ya me parece demasiado casual que toda la gente de esa familia muere en un accidente, ¿no? Cristófer muere en un accidente de coche, el otro muere en un accidente yendo a la montaña, el otro muere en un accidente esquiando, todo el mundo muere en un accidente, eso es muy raro, ¿no? A mí me dio que pensar de que tanto accidente relacionado con esa familia era o intento de asesinato o que estaban desaparecidos, desaparecidos, que se estaban escondiendo de la familia por algo, ¿no? Es lo que a mí me causó esa primera impresión, ¿no? Tengo que decir que en este primer libro, como sabéis, porque ya supongo que todos los que estamos aquí hablando ahora mismo, hablando y escuchando. Hemos leído el libro o hemos visto la película de Aserio Argo, en este primer libro no sale absolutamente nada de los hermanos de Corín, así que ese misterio se nos queda por resolver en las siguientes entregas, ¿no? Pero es una de las cosas que más me ha gustado del libro, los misterios de la familia, todo eso que hay detrás de la puerta del ático que no podemos ver, que solamente podemos intuir por palabras, por conversaciones o por las interpretaciones de los niños, ¿no? De Chris y Katy. Eso es lo que a mí me llama verdaderamente la atención de este libro, porque lo que pasa en el ático pues es bastante... Meh. No me estaba gustando tanto. Una cosa del libro en general es que todo el mundo nos prevenía de que la historia era dura, de que lo íbamos a pasar mal, etcétera, etcétera. Y bueno, yo estaba leyendo, vamos, ya lo he terminado de leer y... Mal. Leyendo no se pasa, pasan cosas feas, pero está contando de una forma muy lejana, muy light, muy lejana, que tú estás leyendo cosas duras y después, cuando tú ya paras, cuando tú ya analizas y piensas lo que tú estás leyendo, tú dices que es muy fuerte, es que es muy fuerte lo que estoy leyendo, lo que le está pasando a esos niños, que los dejan sin comer, que los maltratan físicamente, que hay insectos, que tú estás viendo que es muy fuerte esas cosas que tú estás viendo, ¿no? que incluso hay una violación que... Pero está visto de una forma tan lejana, ¿no? De una forma tan justificada, ¿no? Porque justifica muchísimas cosas, esto me maltrataron pero fue porque yo hice esto mal, me violó pero como yo lo quería, está todo muy justificado, ¿no? Entonces llega un momento que tú dices, lo estás leyendo y parece que como si no pasara nada, ¿no? Como si, bueno, vamos para adelante, venga, esto es así, me está contando algo normal, muy normalizado todo, y no, señoras y señores, el punto de vista es que resulta incluso desagradable, ¿sabes? Desde un primer momento vemos el encierro pero antes de leer el libro pensaba que el encierro iba a ser peor, que el ático iba a ser un sitio pequeño, oscuro, que no se iban a poder mover, que iban a estar más oprimidos, sin embargo, descubrimos que eso, había una habitación, un cuarto de baño, escalera, el ático era enorme, había una escuela, había ahí de todo, ¿sabes? Era enorme, salían artejados. Dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que es el encierro no era tan, 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 tan opresivo como a lo mejor yo me lo imaginaba, ¿no? Una vez lo dejan sin comer, una vez llega a ese punto drástico pero en verdad normalmente pues eso, Le estaban dando de comer, le estaban... Tenían muchos caprichos, muchos juguetes, mucho consentimiento, ¿no? En ese sentido, sí. Hay maltrato físico, una vez la abuela le pega a los dos mayores con una vara verde, incluso se la rompe y le hace un bollo en la cabeza con un cepillo de madera. Ese es el único momento así grave que hay de maltrato físico pero, como yo digo, fue eso tan grave, ¿no? Le partió una vara verde en la espalda, eso, las pompas y los hematomas que te provoca eso te deja mínimo una semana sin moverte y tú tardas por lo menos un mes en volver hasta normal sin hematomas y moviéndote con normalidad, te lo digo yo y sin embargo ahí le curó un poquito con un desinfectante y en la página siguiente ya no le dolía nada y ya no volvieron a hablar nunca más de ese momento, de esas circunstancias, de ese maltrato físico, ¿no? Y yo te digo que deberían haberse llevado un mes que no podían ni acostarse boca arriba. Pues eso, ¿no? Como muchas circunstancias como la violación que está totalmente justificada por la hermana porque Chris viola a su hermana, señoras y señores, ya aquí sí lo puedo decir. Está totalmente justificado por la hermana porque como ella los quería y estaban ahí en mitad de una pelea, pues acabó así la cosa, ¿no? Se le echó encima y la violó sin su consentimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues eso no te deja ver, te deja sentir y pensar de que en verdad no fue una violación, sino que tenía que pasar entre ellos y pasó de esa manera. Su primera vez fue así de maravillosa. Y bueno, mucha gente también leía que ha justificado ese acto y bueno, yo creo que no, que es una violación y que eso no hay que justificarlo nunca en la vida porque entonces, ¿qué pasa? Si un marido viola a su mujer, también lo justificamos porque su marido lo quiere y porque tiene derechos sobre ella, pues ya está, puede violarla si quiere, ¿no? Podemos justificarlo de esa manera, ¿no? porque como yo los quiero y es mi marido y tiene derechos sobre mí y todo lo demás que tú quieras añadirle a ese concepto, pues si es quiere, pues me tira ahí en el suelo y me viola y no pasa absolutamente nada, yo se lo perdono y se lo justifico porque como los quiero, pues se lo puedo justificar, ¿no? Pues no, señoras y señores, siempre que una persona, uno de los dos, nos quiera y sea contra su voluntad, es una violación y eso hay que censurarlo, no hay que justificarlo de ninguna manera, ¿no? Entonces esa es mi sensación del libro en general, ¿no? Que pasan muchas cosas malas, que pasan muchas cosas feas, pero siempre se justifica, ¿no? Me maltrato, pero porque yo hice esto, me dejó sin comer, pero porque yo hice lo otro, me violó, pero es que yo me lo merecía, ¿sabes? Yo siempre me lo merezco, no. Ese pensamiento, esa forma de canalizar las cosas es negativo y es patológico, eso no está bien, señoras y señores, eso no está bien. Y entonces, pues eso en general, la lectura es ágil, te lo bebe del tirón, porque tú estás intrigado, a pesar de que no te está gustando lo que estás leyendo porque son cosas feas, pues te bebe la lectura, tú quieres saber qué sigue, qué sigue, a ver si eso rompe en algo. Pero también tengo que decir que eso, que por un lado, yo esperaba que las cosas fueran más duras, que los castigos fueran más severos, que hubiera más maltrato, que el encierro fuera más opresivo, que todo, bueno, la violación, yo me lo esperaba más a Shungo, que no estuviera tan justificado. Pero a la vez, la visión de la autora sobre los actos me parece que condena poco lo que pasa en la historia, no lo condena absolutamente nada. No sé si es que lo deja para que el lector saque sus propias conclusiones o es que simplemente ha querido que nosotros tampoco censurásemos la relación entre los hermanos, ¿no? Porque yo pienso que en la segunda, tercera, cuarta parte, o lo que sea, como siga, yo creo que esos hermanos van a entablar una relación, que van a, de cara a la gente, no van a decir que son hermanos, sino que son parejas y que van a seguir llevando una relación de pareja, vamos, que van a seguir llevando una relación como novio, como marido, mujer, o lo que sea. Yo creo que sí, entonces, pues bueno, de cara a justificar ese futuro junto, pues yo creo que la autora pues como que le ha quitado hierro a sus inicios del romance, ¿no? Es lo que yo he pensado también, ¿no? Porque si no, a mí no me parece normal que el autor, que lo que es el aura que transmite la historia, no censure ciertas cosas, ¿no? Sobre todo en la segunda tanda que dejó de parecerme creíble muchas de las circunstancias y cosas que pasaban entre los dos hermanos mayores, porque al principio de esta segunda tanda vemos como Katy tenía idealizado a su padre, amor platónico absoluto, y como Chris tiene el mismo sentimiento pero por su madre, tiene ahí como un complejo de Edipo muy grande, un problema ya, estos son problemas psicológicos, ¿sabes? ese amor, esa fascinación que tiene por su madre y esas cosas, tú dices, eso ya no es normal, ¿no? Y hay muchas cosas que no me parecía creíble, ¿no? Ellos, Katy y Chris intentan coger el rol de padres de los dos pequeños y bueno, ¿no? Hay muchas circunstancias que salieron ahí que ya no me gustaban tanto, ¿no? La segunda tanda yo creo que fue la peor de las tres tandas de la lectura conjunta. Entonces, aquí es donde comienza la relación incestuosa de los dos hermanos, pero era llevada de una manera fea, ¿no? Fea me refiero porque era atracción física, era, nos estamos desarrollando, Estamos entrando en la pubertad en esta época, las hormonas las tenemos revuertas, yo me fijo en su cuerpo, ella se fija en el mío, yo intento lucirme delante de él, era todo muy sexualizado, todo muy feo, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué, ¿sabes? Ellos han vivido fuera porque ella tenía 12 años y él tenía 15, es decir, que han tenido una infancia normal, han ido al colegio, se han relacionado con otros niños, con otra familia, con otro, ¿sabes? Ellos tienen una referencia normal de lo que es la relación familiar y sin embargo estaban entrando en esa patología, en esa cosa fea, ¿no? En esos roles y en fijarse y todo muy sexual y todo muy chungo, muy feo, ¿no? Eso a mí no me gustó y me pareció poco creíble porque digo, mira, de los dos pequeños me lo hubiera figurado si hubieran, es decir, si hubieran entrado en esa casa con cuatro años como entran y llegan a la pubertad y su única referencia de normalidad fuera la vida de ellos ahí dentro del ático, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es lo único que conoce, es lo único a lo que le tiene afecto, pues es normal, ¿no? Que se desarrolle ese tipo de relaciones anormales, ¿no? Es normal que surjan relaciones anormales, fíjate tú. Todo me parecía, pues eso, no grotesco, feo, narrado de una forma que quiere provocar malestar en el lector y todo muy visceral, todo muy animal y muy poco racional, ¿sabes? No me parecía que estuviera llevado de la mejor manera. Aquí también empecé a pasarlo mal por los pequeñitos porque no van al colegio, no van al médico cuando lo necesitan, no tienen vacuna, surgen unas situaciones en las que se pone uno malito, en las que tienen que aprender ya lees a escribir y tú dices esos niños están maltratados al límite, ¿sabes? Por eso, porque son niños que están en una edad de que tienen que crecer y tienen que desarrollarse con salud y con normalidad y sin embargo estás viendo los déficits que tienen por todas partes, ¿no? Sobre todo en los temas de salud y te da pena, te da mucha pena, ¿no? Y entonces, pues bueno, en esa parte pues empiezas a sufrir también por los pequeños, ¿no? Empiezas a asquearte por los grandes y empiezas a sufrir por los pequeños y bueno, ¿no? Verdaderamente Katy se vuelca con sus hermanos a pesar de que cuando nacieron ella no quería tener más hermanos, ella coge ese rol verdaderamente de madre y los cuida lo mejor que sabe, lo mejor que puede porque ella también es una niña, ella también puede pasar esas cosas, ¿no? Que tampoco tiene la experiencia ni la madurez suficiente para muchas cosas y sin embargo la criatura lo hace lo mejor que puede, ¿no? En esa parte sí empatizas un poco, ¿no? La abuela, la abuela sigue siendo el ogro feroz, súper estricta, aquí es cuando coge y le pone arquitrán en el pelo a ella porque una de las veces que entra en la habitación pues ella estaba desnuda mirándose frente al espejo y era una de las normas que la abuela le puso, De que ellos tenían que ir siempre vestidos hasta el cuello, que a los cuartos de baño solamente podían ir las niñas con las niñas y los niños con los niños, que no podían exhibirse ni podían tener esas conductas fuera del decoro, ¿no? Para decir, ¿no? Porque para evitar que surgieran cosas pecaminosas entre ellos, ¿no? El pecado, siempre los tenía muy ahí muy saturados, mucho enseñamiento con que no pecaran, con que ellos seguramente en sus mentes sucias tenían cosas, total, que ellos estaban ahí muy bombardeados, ¿no? Y una de las cosas que nos quería era exactamente eso que hizo cuando ella entró en la habitación, ¿no? Entró y la vio desnuda frente al espejo admirándose con su pelo suelto, no sé qué, y el hermano acababa de entrar también en la habitación y la estaba viendo desnuda, entonces, pues bueno, ¿no? Ahí se veía venir y que iba a haber castigo y el castigo era que ella se cortara el pelo, que se quitara ese foco de... Era un foco de vanidad, Un foco de orgullo para la niña, esa melena bonita que tenía, ¿no? Y quería que se la cortara y ella evidentemente nos quería, así que el hermano también intenta defender al total que le obliga a que le corte el pelo a la hermana y ella nos quiere, nos quiere, nos quiere. Así que por la noche cuando están todos los niños dormidos, la abuela entra en la habitación con sigilo, parece ser que le pincha algún tipo de anestésico porque ella no se despierta y le vierte arquitrán en la cabeza, ¿no? Todavía cuando se despierta eso no hay manera de quitarlo, el hermano se lo intenta limpiar de mil maneras, intenta buscar en el libro cómo se quita el arquitrán, pero no lo encuentra manera, así que parte del pelo, bueno, parte, gran parte del pelo sí que lo pierde, le queda algunos mechones así por aquí atrás y por aquí adelante se lo corta para que la abuela crea que verdaderamente le ha cortado el pelo, ¿no? Esa parte me pareció también un castigo duro, pero dentro de la mentalidad también de los años 50 y de lo estricto que era y de la mentalidad que tenía esa mujer, ¿no? Es un castigo porque tú dices, bueno, vale, que la anestesiara, que le pinchara algo para dormirla, eso no me pareció normal, ¿no? Pero bueno, yo me esperaba que ahí ya hubiera palo, ¿sabes? Yo a esas alturas del libro ya creía que iba a haber maltrato físico y la verdad es que no lo hubo. Pues eso, a esas alturas del libro la abuela sigue siendo el ogro para los niños, pero yo como lectora seguía culpando a la madre de todo lo que le estaba pasando a esos niños porque la madre sí conocía cómo era la abuela porque a ella la había pegado de chica, lo inimaginable, la había pegado y sabía hasta dónde eras capaz de llegar a esa mujer en el maltrato, ¿no? Entonces, pues bueno, el hecho de tú encerrarse a tus hijos y abandonarlos, pues era la culpable, quiere para tus hijos un destino mejor del que tú has tenido, ¿no? No los va a meter ahí, ¿no? Entonces, pues eso, yo la culpabilizaba a la madre, sobre todo porque, claro, al principio iba casi a diario, luego iba una vez a la semana, ya luego iba un par de desarme, ya luego venía de jigo a brevas, ¿sabes? Los estaba abandonando en ese ático. Y llegados al final de la tanda, una de las cosas que yo tenía en mente era, porque claro, ella cada vez que venía, venía cargada de diamantes, de joyas, de vestidos nuevos, traía montañas y montañas de regalos, claro, porque esa era su forma de aliviar su conciencia, en plan, yo le doy todos los caprichos, cada vez que vengo los tengo contentos y así mitigo el enfado que ellos puedan tener conmigo, ¿sabes? Por haberlos encerrado aquí. Entonces era su forma de paliar también la culpa, ¿no? Llevándole montañas y montañas de regalos. Y bueno, yo decía, si te gastas tanto dinero en esos regalos, si te gastas tanto dinero en ropa, en joyas, yo decía, hija, con dos pulseritas de diamante, ya tiene pagado un internao para los cuatro, un internao modesto, normal y corriente, ¿sabes? Para los cuatro, le busca un internao en la otra punta del país o en otro país y tu padre no tiene por qué enterarse de que tú tienes a los niños. ¿Cómo se va a enterar? Los tiene allí ingresados con el otro apellido porque claro, ellos tenían un apellido cuando vivían con el padre que era un apellido falso. Supongo que para no ser localizado por el abuelo o lo que sea, mételo con otro apellido en un internao lejos de ese abuelo, lejos de esa casa, lejos de ese maltrato y nadie se entera de que tú tienes a los niños. Y ellos crecerán y cuando sean adultos y salgan del internao, pues que trabajen y se busquen la vida como buenamente puedas y ya tú has cumplido por lo menos en lo mínimo, ¿sabes? Por lo menos en lo mínimo. Yo hay cosas que yo no le veía sentido en el libro porque yo decía ya no hay necesidad. Puede que tú digas mientras que te adaptas, mientras que se te ocurra otra cosa, pues vale que tengas ya a los niños dos o tres semanas, ¿no? Mientras que tú buscas una salida, mientras que tú buscas una solución para esa circunstancia, ¿no? Pero el hecho de que pasen los meses y meses y meses, llega la Navidad y pasa un año, yo decía ya no es normal, ya no es normal que tenga a los niños aquí encerrados. Ya se le podría haber ocurrido mandarlo al extranjero, mandarlo con otra familia, darle una adopción, lo que sea, ¿sabes? Pero no tenedlo allí de esa manera. Yo ya decía ya esto no es normal ni lógico, ¿sabes? Ya yo, mis pensamientos socaban unos con otros y decía ya yo no le encuentro ni pie ni cabeza al libro. Llegado al final de la segunda tanda. Y ya llegamos a la tercera y última tanda y bueno, la primera mitad me costó muchísimo, muchísimo trabajo de leer, muchísimo, muchísimo, vamos, que me atasqué. Hubo una parte en la que no avanzaba y fue en la parte en la que Cris, el hijo mayor, se enfrenta a la madre. Empieza a echarle en cara pues todas las cosas llevan ya ahí dos años y medio o más y eso no avanza y la madre no para de engañarlo y se ha pasado dos o tres meses sin venir por allí. Tota que estaba ahí caliente guardando todas las cosas, todas las iras y todo el enfado que tenía durante todas las cosas que pasan en ese tiempo y el maltrato, lo de la hermana, el pelo, los niños malitos. Tenía tantas cosas, tanto bulliendo que llega un momento que dices y le suelta todo en la cara y le echan cara que todo es culpa de ella. Tota que esa parte en la que habla él sí que me gustó mucho. Yo decía menos más, ¿sabes? Porque él la tenía en un pedestal, él tenía un amor por su madre que era una normal, lo justificaba absolutamente todo y llega a ese punto pues como que dice tú menos más, me alegro de que se lo sortara todo. Pero cuando la madre habla yo ya no quise leer más el libro, yo hubiera cogido el libro y lo hubiera tirado por la ventana desde el tercero que vivo, lo hubiera tirado por la ventana y me olvidaba del libro ahí definitivamente. Pero como estábamos aquí en la lectura conjunta digo no, tengo que seguir para adelante señoras y señores y me obligué a mí misma a seguir con la lectura. Esa madre empieza ahí a justificarse, empieza a llorar como una niña chica haciendo un papelón de actriz, tirándose en la cama con el drama, empieza ahí... No, no me gustó absolutamente nada, no me gustó absolutamente nada y como ya la odiaba, yo ya venía con el odio de las tandas anteriores, yo no podía soportar a esa mujer justificando, diciendo que ella le ha dado todo lo que tenía en su mano, que qué más podía hacer por ello, que yo no podía, ¿no? Ya estás a altura, también ella ni mira a los niños chicos, pasa de ellos, lleva los regalos, los sueltas allí y poco más, ¿sabes? Habla con los dos mayores porque los dos mayores le piden cosas, y cuándo va a pasar esto, y el abuelo cuando se va a morir, y cuándo vamos a salir de aquí. La atosigan un poco, si no yo creo que también llegaría a Ariasín y saldría corriendo, ¿sabes? Porque ella se creía que ella iba a llegar ya a estas alturas y que iba a llegar y iban a dar besos y abrazos y que su niño iba a estar súper contento con ella a pesar de que ya hacía meses que no los veía, de que el maltrato ya estaba llegando a puntos más serios, más fuertes. Ah, porque se me había olvidado mencionar que después del suceso del pelo, la abuela ve claramente de que no se lo cortó, Cris no le cortó el pelo a la hermana, entonces dijo que no le iba a llevar más comida, que lo iban a tener sin comer hasta que pidieran perdón, una cosa así, ¿no? Entonces los niños, esa parte también es muy dura, se pasan casi una semana sin comida, al principio tenía algunas cosas allí guardadas y se comieron sus restos, queso, un poco de leche, no sé qué, pero ya después no tenían absolutamente nada y Cris llega a cortarse las venas para darle a sus hermanos pequeños su sangre para que algo nutritivo le entrara en el cuerpo, ¿no? Llega a cazar algunos ratones del ático como último recurso y ya ahí por primera vez se plantean coger a los gemelos, echárselo al hombro y coger y saltar desde el tejado con cuerdas y sábanas y escapar de allí, ¿no? Ya porque ya estaban famélicos, ya estaban muriendo de hambre, ¿no? pero de un día para otro la abuela decide subirle de nuevo comida y tú dices ¿por qué? ¿qué es lo que ha cambiado? ¿qué es lo que ha pasado? No se sabe, ¿no? Ahí había cambiado algo y de un día para otro empiezan a subirle comida y bueno, ellos deciden seguir quedándose allí. No sé por qué, porque digo, si ya han tomado la decisión, porque yo pensé eso, ¿no? Ya habéis tomado la decisión de irse. Aquí estáis esperando. No lo sé. Una vez que termina el enfrentamiento con la madre, pues los niños toman la decisión de que de allí se tiene que ir, que está pasando algo, que no saben si el abuelo está vivo o muerto, pero que pase lo que pase, ellos no se ven saliendo por la puerta con su madre cogida de la mano, ellos ven que pasa algo y empiezan a hacer un plan para escapar. Primero, recolectar dinero para poder tener un modo de desenvolverse por lo menos al principio y cuando tengan un dinero reunido, pues entonces pues escaparse por un plan para hacerse una copia de la llave, para escapar, tirar y taralar, Entonces, pues bueno, empieza tú ver ya otra cosita. Eso me gustó, todo lo que fue el planteamiento de la huida, el escapar para ir cogiendo dinero para poder escaparse y resolviendo los misterios de lo que estaba pasando afuera también me gustó porque claro, cada vez que salían pues a lo mejor cogía alguna pista de algo, no escuchaba a los criados hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso ya me fue gustando más, toda esa resolución de los misterios me estaba gustando un montón. Esta parte los hermanos también descubren un libro pornográfico y bueno, pues ellos se empapan porque ellos tenían mucha curiosidad por la sexualidad y se empapan y bueno, hubo una vez que la niña salió, Katy salió y vio al marido de su madre porque su madre, señores y señores, se casa por segunda vez, esta mujer ya tenía su vida hecha y ve al marido de su madre y le parece súper guapo, incluso llega a darle un beso en la boca, ¿sabes? Está dormido el hombre en su habitación. Yo ahí pensaba que la violación, la temida violación del libro, que acá lo tengo, iba a venir de parte de ese hombre. Yo lo pensé porque yo decía verá que se va a despertar, va a ver a la niña, yo qué sé, el hombre lo mal que está de la cabeza, como aquí todo el mundo está mal, pues yo me esperaba a lo mejor que fuera por ahí los tiros, ¿no? Porque hasta ese momento la relación entre los dos hermanos era muy buena y yo sí, yo me esperaba el incesto entre los dos pero de forma consentida, ¿sabes? Entonces yo decía si va a haber una violación seguro que va a ser por parte de alguien ajeno, ¿no? Y yo me lo esperaba de ahí pero resultó que no. Luego cuando ella regresa a la habitación le cuenta más o menos lo que ha pasado y en un ataque de celo, pues bueno, en la viola, ¿no? La protagonista, la Katy, pues justifica esa violación diciendo que ella lo había provocado porque claro, ella se había lució con el pijamita transparente por delante del hermano, ella es la que le enseñó el libro pornográfico, yo qué sé, que estaba llevando las circunstancias, esas provocaciones incluso cuando le cura las heridas porque hay un momento en el que le cura una herida que le hace con una tijera porque yo no entiendo esas otras circunstancias que yo no entendí. Él se niega a cortarle el pelo, me mato antes de cortarte el pelo, pero luego cuando en otra escena distinta ella le corta el pelo a él porque lo tiene muy largo, ahora él coge las tijeras y dice que te corta el pelo y sale corriendo detrás de ella porque si tú no has querido cortarle el pelo en todo el libro, ¿por qué ahora se te ha puesto a ti en el moño cortarle el pelo? Pues va y le clava las tijeras sin querer. Eso otro, un poquito de cristalmina y ya está. La puñalada se te cura, ni te vuelve a doler ni nada, absolutamente nada. Esas cosas a mí me dan mucho coraje. Pues bueno, después de la puñalada también le da un supetón en la teta, ¿sabes? Porque estaba sin camiseta y ya que estoy, pues mira, una teta. Yo que sé, que había unos momentos que se provocaban el uno al otro, yo que sé, yo me esperaba porque surgiera de otra manera, que se acostaran y punto, ¿sabes? No que hubiera una violación. Pues eso pasa a la violación y ella lo justifica como que es que ella lo estaba provocando, que ella también lo quería. Luego de terminar, pues bueno, los dos arrepienten porque ¿y si tienen niños tontos? ¿Y si Dios los castiga por ellos? Y ya empiezan ellos a comerse el tarro, pero después de, ¿sabes? No me gustó cómo estaban esas cosas relatadas, no me gustaban. Hay muchas formas de tú contar un romance, muchas formas de que surjan esos momentos eróticos y esos momentos románticos, pero la forma en la que está llevado en este libro, pues no me gustaba, me parecía muy desagradable y poco coherente. A mí tú no me puedes decir que le ha dado una puñalada con una tijera, le he hecho un poquito de cristalmina, que he hecho un montón de sangre, pero después le he hecho cristalmina y se acabó, señoras y señores, no hay más nada. Que tiene la espalda que te han roto una vara verde, pero te he hecho y al día siguiente estás como nuevo. No, no, eso no es natural, eso no es realista, no lo es. Y ya, bueno, llegamos al momento, llegamos al momento del intento de asesinato. Desde el principio tú ves que esos niños no están bien alimentados, que esos niños los tienen ahí débiles, frágiles, que parecen enfermos, eso no era natural. Yo sospechaba de que eso era provocado de alguna manera. Llegué a pensar de que los tenía así de débiles y frágiles para que no intentaran escapar. Yo qué sé, pensé muchas cosas, porque claro, tú vas leyendo, pero como los niños no son conscientes verdaderamente de lo que está pasando, pues yo decía, tú intenta hacer tus conclusiones como lectora de qué es lo que está pasando fuera de la puerta del ático. Entonces, pues yo pensaba eso, que los intentaba mantener débiles para que no escaparan, para que no llamaran la atención, para que no pidieran auxilio, ¿sabes? que los tenían ahí debilitados, ahí enfermitos en el ático, ¿no? Pero claro, llegué a pensar incluso que a lo mejor los estaban intentando matar poquito a poco. Y efectivamente, llega un momento en el que Corey, uno de los gemelos, se pone muy enfermo, vomitando, no sé qué, no sé cuánto. Los niños esperan que venga la abuela y la madre, el niño está malo, el niño está malo, le hace falta un médico, total que viene la madre y se lo lleva y cuando regresa la madre dice que el niño se ha muerto, que tenía neumonía. Lo había matado, eso me pareció lo más duro del libro cuando mata al niño pequeño porque Katy estaba en cariña como si fuera su propia madre, entonces nosotros lo sufrimos mucho también como lectores que maten a ese niño chiquitito, inocente, ¿no? Porque los grandes, pues bueno, tú sabes que están interactuando más con las circunstancias pero los chiquititos tú ves que son armas cándidas totalmente inocentes que no se están enterando de nada. Entonces pues te da un montón de pena, ¿no? de que mueras. Ya luego, ellos investigan, Chris sale de estas veces que va a buscar dinero para intentar escapar ya esa noche sí o sí porque intuyen de que ha muerto el primero pero que después va a ir los demás, ya se ven verdaderamente en peligro de muerte y deciden que tienen que irse de allí. Entonces escucha a los criados hablar de que había ratas en el ático, que la dueña de la casa subía a una cesta con comida envenenada para que esas ratas se lo comieran y fueran muriéndose poco a poco. Entonces pues bueno, tú ya el niño atacado, tú atacado, están envenenándolo, ¿no? Esos niños se tienen que ir allí. Y bueno, te da muchísima pena ver de que era con los donuts con lo que estaba matándolo. Es cierto que la abuela no era la culpable, era la madre, era la culpable indirecta porque era la que subía a la cesta de comida, pero la artífice del plan era nuevamente la madre que estaba en el testamento de su padre, su padre ya había muerto y ella lo había heredado todo, pero una cláusula era de que nunca tuviera hijos, ni del anterior matrimonio, ni del futuro. Nada, nunca jamás no podía tener hijos, no sé por qué, ya nos enteraremos por qué ese hombre no quería que su hija se reproduciera y trajera más hijos al mundo. Ahí tiene que haber una pesquisa interesante, pero eso no. Nos enteramos de que Corín planeó matar a los niños para que no hubiera pruebas nunca jamás de que había tenido hijos y no la desheredaran. Entonces, pues bueno, vamos a ir envenenándolo poquito a poco y ya un día no se levantarán, supongo yo que es lo que pensaba. Pero claro, la que subía el veneno diariamente era la abuela y ella que, claro, ella se quedaba tranquila porque como le decía a los niños no comáis dulces, que se os estropea los dientes, ya ella se creía que con eso ya ella había cumplido, que Dios no la iba a castigar porque ella le había dicho a los niños que no comieran dulces y el veneno iba en los dulces. Me enfadé muchísimo con esas circunstancias y bueno, ya en esta parte del libro es cuando los niños deciden irse y verdaderamente consiguen escaparse. Se desvela quién es la verdadera culpable de todo, el motivo y Chris dice podemos ir a la policía y denunciarla y vengarnos por lo que le ha hecho a nuestro hermano pequeño o nos escapamos e intentamos vivir nuestra vida. Y es Katy la que decide que quiere vivir su vida, que no quiere salir en la tele, que no quiere estar en los cartones de leche, que no quiere estar en los periódicos, que no quieren que le amarguen la vida, sino que quiere por fin vivir después de todo el tiempo que han estado encerrados. Es comprensible por una parte pero tú por otra parte te queda la cosa de y vaya a dejar que ella sea feliz sin hijos y sin nada. Yo espero que en los próximos libros verdaderamente planeen una venganza ya de adulto o lo que sea, planeen una venganza contra esa madre porque se merece lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Como libro, al final, pues bueno, me gustó mucho, sobre todo el misterio, los giros, que tú no te esperas porque verdaderamente hay cosas que tú no te esperas y tengo la intriga, verdaderamente tengo la intriga de saber si al final ellos de mayor se vengan de esa madre, si descubrimos el pasado de la abuela, si descubrimos el abuelo, por qué puso esa pesquisa en el testamento, si verdaderamente los hermanos están muertos o están escondiéndose, si ellos se van a vengar de la madre, si no, por qué la abuela escarba, señoras y señores, por qué esa mujer está acarba como si le hubieran hecho algo en la cabeza, no sé, hay muchas incógnitas que verdaderamente es lo que a mí me intriga de la historia porque lo que el romance incestuoso y esas cosas pues a mí no me estaba gustando la verdad, no tanto porque fuera incesto, porque eso ya yo sabía desde el primer momento de que iba a haber una relación incestuosa en el libro, sino por cómo es llevado, no me gustó todo lo que se justifica, no me gustó lo grotesco y lo sexualizado que era todo, a pesar de que ya en el último tramo se justifica un poquito más racional, un poquito más llevado a los sentimientos, un poquito más llevado a la patología, el complejo de Edipo que tiene Chris con su madre que después se lo pasa a la hermana, todo eso, eso ya lo justifiqué un poquito más y me pareció que estaba un poquito mejor llevado en la novela, pero aún así, en general, el libro, la relación amorosa que aparece no me gusta y bueno, pero lo que es el misterio, la trama de misterio sobre la familia, todo lo que queda por resolver, eso sí me intriga mucho y me gustaría continuar leyendo el segundo, a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? En resumen, le di tres estrellas al libro, como os dije en el vídeo anterior, porque en general me parece que está bien escrito y tal, a pesar de que no es como me hubiera gustado que fuera a llevar las cosas, a rasgos generales, no he acabado de ajustar con el libro, si no nos querría seguir, si no nos querría seguir leyendo la siguiente parte, la parte que más pena me dio fue el sueño de Katy cuando en el sueño ve a su padre y a su hermano que se van juntos y ella no puede ir con ellos, eso me dio mucha pena porque ella verdaderamente estaba muy unida a su padre y los quería un montón, igual que con Cori, también tenía una relación muy estrella que era como su madre, Cori le decía mamá a ella y la sentía a ella como su madre, entonces despedirse así de su hermano me pareció muy triste y ve a los dos irse y ella no, esa fue la parte que más penita me dio la verdad, y bueno, así en general pues no tengo más nada que decir, yo creo que los puntos claves, los puntos principales de lo que es el libro os lo he dicho sin callarme nada, ni temas de violación, ni muerte, ni culpables, ni inocentes, y bueno, he disfrutado de la lectura, este vídeo lo he subido básicamente porque ustedes queríais los spoilers, los queríais, a ver, tengo interés por ver el vídeo de Estefanía porque ella sí que lo fue haciendo a medida que iba leyendo así que tiene que ser mucho más espontáneo, ¿no? Yo simplemente me dedico a leer los apuntes que fui tomando y ya está. Espero que os haya gustado la lectura conjunta, que nos veamos pronto en otra y sin más. Y sin más voy a despedir el vídeo porque tiene que ser larguísimo porque yo llevo aquí rajando una hora. Por aquí os dejo una bolilla con mi cara por si aún no os habéis suscrito y por aquí os dejo otro vídeo recomendado por si queréis seguir escuchándome hablar de libros. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.